Dentro de pocos días celebraremos la Pascua junto a nuestros cristianos de Tierra Santa y los peregrinos venidos de todo el mundo. Aquí en Jerusalén el Señor murió y resucitó por nosotros y delante del sepulcro vacío sentimos como se refuerza nuestra fe y se renueva nuestra esperanza. Nuestro trabajo como frailes menores de la custodia de Tierra Santa se centra en el cuidar de los santuarios que son las piedras bendecidas y santas y al mismo tiempo cuidar de las piedras vivas, es decir, de los cristianos locales y los peregrinos. También es labor nuestra dar la posibilidad a todos los peregrinos de ver y tocar los lugares en los que Jesús vivió, murió y resucitó por nosotros. Ellos nos recuerdan la verdad de lo que los apóstoles nos han anunciado y la Iglesia ha transmitido a lo largo de los siglos para dar sentido y plenitud a nuestra vida. Hacer más acogedores los santuarios y desarrollar las actividades pastorales y sociales son servicios que prestamos de corazón en nombre de toda la Iglesia. No sin olvidar que servimos a una Iglesia herida por tantos años de guerra y conflictos a los que hay que sumar la devastación causada por el terremoto. Todo lo que antes hemos referido tiene un coste que viene anualmente cubierto por la colecta del Viernes Santo, la generosidad de fieles de todo el mundo y vuestra generosidad. En este sentido, los frailes de la custodia de Tierra Santa nos hacemos mendicantes y apelamos a vuestra generosidad para que el Viernes Santo sea una jornada de solidaridad universal, un día en el que los cristianos de todo el mundo se preocupan y ayudan a la Iglesia Madre de Jerusalén. Os ruego y os pido que abráis vuestros corazones a la generosidad y vuestras manos a la solidaridad. Gracias a vuestra ayuda podremos continuar cuidando de esta Tierra Santa y de sus hijos.